Me vas a extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido No tiene sentido Lo siento por él Pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo Pero no el deseo Pero no el deseo No tiene sentido No tiene sentido Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño 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 Sigo siendo tu dueño